Pase lo que pase, no me voy a dejar, ya atrás tía voy, o sea hay mucho envidioso en la calle que me quiere ver mal Pase lo que pase, no me voy a dejar, ya atrás tía voy, o sea hay mucho envidioso en la calle que me quiere ver mal Dame un abrazo, que tengo que irme, la calle está esperándome, no sé si me entiendes, tengo que buscar lo mío, joderme por lo mío Hay otro día que sale el sol, y la calle sigue a vapor, el viejo siempre me dice, no confieses en nadie, que los mismos tuyos son los que Al final te tiran la mano, los que después la siempre señalan, pero de frente te saludan y se hacen pasear por cara Pase lo que pase, no me voy a dejar, ya atrás tía voy, o sea hay mucho envidioso en la calle que me quiere ver mal Pase lo que pase, no me voy a dejar, ya atrás tía voy, o sea hay mucho envidioso en la calle que me quiere ver mal De niño aprendí, que la vida es única, si no la juegas bien, puede ser que mañana tú no estés aquí Por eso soy así, con piquete pero bien unido Y te voy a decir que un día, campando con lo mío, en la esquina se forma tiroteo Y tenga que decir adiós Sé que un día esto se acabará, pero mientras seguirán escuchando, mi música a través del tiempo Si se mete en mi camino, le va a ir mal, por ley lo voy a reventar, primero mi vida antes que la tuya Y de niño aprendí, que la vida es única, si no la juegas bien, puede ser que mañana tú no estés aquí No estés aquí De niño aprendí, que la vida es única, si no la juegas bien, puede ser que mañana no estés aquí Y yo serán, que se quedarán, en su viaje de película falsa Hay de que tiran y jalan y tienen maldad Pero cada cual cae por su propio peso Por eso camino sin temor Y sin demora alguna Sé que pase, no me voy a dejar La mía va a anunciar No me voy a dejar de nadie Exactamente desde la cápsula de tiempo Ok Estoy de vuelta Henry La perfección Candelaria Santa Rita Roosevelt Ok Esta canción va a llegar A tu aquel que no se deja Que cien por ciento prevalece Esto es lo que vivo a diario Al que se meta conmigo se muere Al que se meta conmigo se muere Ok 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 Gracias.